Buenas, bienvenidos al avance informático en Canal San Roque Televisión en esta jornada de miércoles 20 de abril. La ocupación turística superó el 75% en San Roque del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Nueva reunión preparatoria del Salón del Estudiante. Escolares inician una serie de visitas al Pinar del Rey. Este miércoles y el jueves actos de protesta en Puente Mayorga contra los planes de red eléctrica. Crítica del PIB por la instalación de un kiosco churrería en una zona verde de Torruadiaro. Felicitación a la agrupación rociera por su conversión en hermandad diocesana. Segundo festival de jazz San Roque del viernes al domingo en el Teatro Juan Luis Galeardo. Evaristo Domínguez desmontó en el Diego Salinas los mitos sobre la menstruación. Se abre el telón en la pugna por el ascenso a división de honor B masculina de rugby. Deportividad, buen juego y buen ambiente en el torneo infantil de escuelas en La Cañada. Acaban de escuchar ese avance informativo que les indica las noticias que se las pueden ampliar en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en Youtube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!